Leonel escribió un artículo hoy en el Listín Diario que dice que por la reforma que se hizo en el 2010 quedó instituido el Ministerio Público Independiente, dice Leonel que por autonomía y yo le voy a decir a Leonel y al propio Luis Abinader y a Danilo Medina que han sido los gobernantes que hemos tenido en los últimos tiempos, aquí ni ha habido ni hay, ni bajo esas condiciones va a haber el Ministerio Independiente, no lo ha habido, primero Leonel, no te burles de nosotros, Leonel Fernández porque tú nombraste a Radamés Jiménez, dirigente del PLD y ahora dirigente de la Fuerza del Pueblo como Procurador General de la República, tú nombraste a Domínguez Brito y los ayudantes, dirigente ya ha llegado al PLD y lo de Danilo Medina que escribe el periodista Cristian Jiménez un artículo felicitando a Danilo y a Jean Alain un artículo que si el tiempo me hubiese dado yo lo leo para que ustedes vean y como puede ser el Ministerio Público Independiente cuando Danilo nombra a Jean Alain para que lo proteja del caso Odebrecht y haga una porquería de expediente y haga una porquería de expediente que cuando llegara a un juez como en efecto llegó a la Suprema Corte de Justicia se volvió en una mecocha y es el único país del mundo vean si el Ministerio Público es independiente que es el único país del mundo donde no ha habido un condenado por el caso de Odebrecht que aquí era que operaba desde ese Palacio Nacional la oficina de soborno para toda América y donde fue el segundo país más alto en soborno que la misma empresa dijo que sí que sobornó con 92 millones de dólares y no hay un solo condenado entonces como me van a decir a mí dije que hay Ministerio Público ni ahora hay Ministerio Público Doña Miriam Germán es independiente ella como persona ella tú no la puedes ubicar en ningún partido político una mujer correcta bueno hasta el punto que el otro día le mandó al consultor jurídico una carta enrostrándole que a ella no la habían consultado con la cuestión de la reforma y lo que se va a reformar del Ministerio Público esa mujer es independiente ella, ella pero que el Ministerio Público no lo constituye una sola persona tiene que haber una estructura tipo esos países que en Perú el Ministerio Público te jala un presidente y te lo interroga y te lo somete a la justicia un presidente en ejercicio y ni decide ministro en Perú lo vimos lo vimos con la que está de presidenta lo vimos con Ollanta Humala siendo presidente activo lo vimos con Pedro Kuczynski y lo vimos con Pedro Castillo ese es un Ministerio Público independiente difiero del señor Andy Dabaje gran economista tipo sumamente inteligente que hoy escribe un artículo diciendo la ventaja que hay en la mayoría de los países que el Ministerio Público lo nombra el presidente de la República y hace una especie de recuento de que donde el Ministerio Público es nombrado por el presidente de la República la corrupción ha disminuido y por el caso de Estados Unidos que es verdad el Procurador General el Ministro de Justicia el Secretario de Justicia de Estados Unidos lo nombra el presidente de Estados Unidos pero ojo si ese secretario de Justicia tiene que interrogar al presidente de Estados Unidos lo interroga y entonces él pone el ejemplo de varios países que la corrupción es alta donde el Procurador General de la República no lo nombra el presidente de la República y pone tres países entre los que está Perú que dice Andy ahí la corrupción es alta y ni lo nombra el presidente porque hay sitios que hay países que el Procurador General de la República lo nombra el Congreso otro lo nombra un Consejo de la Magistratura en Perú no lo nombra ni el Congreso ni el presidente y Andy pone el ejemplo de que la corrupción en Perú en Perú es alta es verdad pero que es lo que Andy tiene que analizar que en Perú hay una corrupción endémica pero el Ministerio Público no se hace de la vista gorda lo persigue lo que pasa que la corrupción es tan grande y esa corrupción que dejó esa partidocracia que gobernó a Perú que hay corrupción pero que hacen ellos ellos no lo tapan el Ministerio Público históricamente aquí lo tapa el Ministerio Público de aquí lo tapa por lo tanto no vale el ejemplo en China aparecen en muchísima corrupción cada rato cada rato importante figura del Estado Chino del Partido Comunista Chino del gobierno Chino incurren en actos y lo fusilan pero ellos no lo tapan ellos no lo tapan es más es que iba a ser el líder de China en vez de ser este presidente que tiene China y este líder que tiene China Xi Jinping iba a ser un líder llamado Boxilai ¿dónde vino la desgracia de Boxilai? que estuvo involucrado en la muerte de un empresario inglés que se cree y lo acusaron de ser él y su esposa que lo mataron para quedarse con la fortuna de este hombre y ahí llegó la desgracia era uno de los nueve principales dirigentes a nivel de China entera que tenía ese país y lo detronaron entonces una cosa es que haya corrupción y usted la permita como autoridad y otra cosa es que haya corrupción y usted la persiga que es lo que pasa en Perú en Perú usted sea de derecha o de izquierda lo persiguen que es lo que